Música Bueno, ¿cómo están? Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos. Una ciudad más linda, más verde, pero también más solidaria, más humana, más justa. Por eso, acercándose estas fiestas y siendo mañana 24 de diciembre, Navidad, una fiesta que celebran la mayoría de los católicos, la mayoría de los argentinos de fe cristiana, por supuesto queríamos dedicar este programa con el ecumenismo que nos caracteriza para dar un espacio al debate sobre las religiosidades, nuestro pluralismo y no discriminación, la diversidad religiosa en la Argentina, pero también conectada con la realidad, con la solidaridad y con los votos que hacemos en esta época del año, donde todos somos más buenos. Vamos ahora con nuestros invitados. Música Bueno, y aunque estén llegando a fin de año, seguimos en contacto a través de Twitter, arroba lubartino, a través del Facebook, a través de nuestra página www.lubartino.org.ar. Vamos a estar trabajando también, más allá de las vacaciones, el programa de radio todos los viernes, vamos a estar en vivo de 19 a 20 horas con César Rosenstein, que nos va a hacer la pata los días que estemos en la costa y nosotros nos comunicaremos desde Hostén y Mar del Plata, pero fundamentalmente vamos a estar trabajando en el verano para volver renovados. Todo el verano vamos a elegir los mejores programas del año, los temas que nos parecieron más interesantes o que despertaron más inquietud en ustedes y en marzo volvemos con Acción Urbana, agradeciéndoles muchísimo a Judith Levovitz en la producción comercial, a Ariel López Cucato y a Verónica Ventivenga en la producción periodística. Así que bueno, toda la energía y dennos sugerencias para el año que viene. Y bueno, entramos ya en clima de fiestas. Las fiestas no son solamente sentarse a comer, las fiestas no son solamente beber en exceso y tratar de ser prudentes en la hora del manejo. Las fiestas también son momentos de corte, de reflexión, de evaluación personal, colectiva. Y bueno, mañana la Navidad, una fecha importante para la cristiandad, pero también altas fiestas. Tuvimos hace poco Hanukkah en este mes de diciembre en la comunidad judía y nos parecía interesante reflexionar con pastores y religiosos sobre la cotidianeidad de nuestra solidaridad y la posibilidad de contribuir también a un mundo mejor, no solo en lo interno y en lo espiritual y en lo personal, sino en lo colectivo. Así que acá tenemos a distinguidas personalidades que trabajan muy humildemente todos los días con sus colectividades, con sus congregaciones, para hacer la vida más humana y más amable. Así que les agradecemos mucho que estén con nosotros. El pastor Daniel Favaro es de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Después quiero que me cuentes porque sé que hubo algunos atentados a la Iglesia Metodista, me enteré recién y realmente quisiera que puedas contarnos qué está pasando con eso. La rabina Silvina Chemen de la comunidad Betel, que yo la cargo de lo que es mi rabina, porque siempre está compartiendo y acompañándonos. La hermana Liliana Marzano de la Congregación de Hermanas de San Antonio de Padua y el pastor Eduardo Obregón de la Iglesia Evangélica Valdense. Bueno, protagonista la religiosidad en estas semanas, pero también debería ser algo que debería estar en la ética cotidiana de los argentinos y de las argentinas. ¿Qué pasa con el Papa Francisco? Claro, va a ser su primera Navidad, vamos a estar a pleno. La Argentina está como retomando fuerza. Sí, creo que está revitalizando la esperanza. Creo que pensando en la fiesta de Navidad y en este acontecimiento pascual, que es un Papa argentino y que está mostrando muchos signos que tienen que ver con el Dios que nos muestra Jesús de Nazaret, que es el Dios cercano, es el Dios compasivo, el Dios que quiere una Iglesia de pobres para pobres, es el Dios que tiene una opción preferencial, no excluyente, pero sí preferencial por los desposeídos, por los excluidos, los marginados. Y bueno, creo que esto, mostrar a este Dios que no es el Dios Señor, todopoderoso, lejano, juez, que es el que se encarna en Jesús y que asume la plena humanidad, creo que esto lo estamos reviviendo a través de los gestos y las actitudes de Francisco y sus palabras y esta invitación a vivir desde la alegría, desde el gozo de la esperanza. Y la Navidad es una fiesta de la esperanza. Es una fiesta que para mí llama a la intimidad y a la vez a la solidaridad, como vos bien decías, y es amplia porque uno piensa, yo pensaba la Navidad no solo la festejan los cristianos o los creyentes, se puede celebrar desde una espiritualidad o una religión, pero también muchas familias toman esta fiesta como la ocasión de reunirse, de encontrarse, de perdonarse si es que hay algo que las ha dividido. Entonces creo que tiene un sentido muy profundo que tenemos que poder resignificar en este tiempo. Está bueno lo de los regalos, la comida, pero cada tanto necesitamos volver a lo esencial de cada fiesta, a lo que le da sentido y significatividad y que muchas veces por la tradición o la rutina se va como perdiendo. En la comunidad judía, la última alta fiesta que se abre el año es Hanukkah, ¿verdad? Sí. Y que es la fiesta de las luminarias, que es esta fiesta, digamos, para pensar diferente cómo están viviendo y cómo han vivido este año en la religiosidad. Sí, la fiesta de Hanukkah tiene como dos explicaciones que convergen. Se enciende luz porque hubo un milagro cuando un grupo de judíos logra entrar al templo de Jerusalén profanado por los griegos. Encuentran una sola vasija de aceite para encender de vuelta el candelabro. Ese candelabro que desde la época de Moisés, bajando con las tablas de la ley, debía estar siempre encendido. Y el milagro es que la luz duró ocho días. Por eso se encienden ocho luces, luces que también compartimos con los árboles de Navidad que están plenos de luz. Pero lo interesante es que para que haya milagro hubo gente que tomó la iniciativa de pelear y de entrar y de tomar el riesgo y el desafío de quizás perder, de quizás ensuciarse, de quizás sufrir. Pero cuando uno busca, encuentra. Cuando uno tiene un horizonte, va hacia él, camina y en general el horizonte aparece. Entonces el milagro no es que viene de afuera hacia nosotros, sino que nosotros comprendemos el milagro como esa parte final de un recorrido muy fuerte, pleno de convicciones. Y esto es lo que celebramos unos días atrás en Hanukkah. Qué interesante, concepción del milagro que no es externa y que si no, de alguna manera se construye también desde uno, ¿no? No es solo que va a ocurrir. Bueno, toda la tradición oriental tiene mucho de esta convicción de que no es solo lo externo, lo que está dado, sino que también uno tiene que estar con la apertura para recibir eso que viene o puede venir, porque puede pasar de largo también, ¿no? Y yo te preguntaba antes, no quiero que dejemos de mencionar, ¿qué fue lo que pasó? Porque hubo varios atentados a la iglesia metodista. ¿Qué es esto? Hubo, no sabemos. ¿Qué es esto? No sabemos. Pero sí hubo allá por principios de octubre, más o menos, incendiaron un templo en Rosario. Ahí la... ¿Es por el compromiso tan fuerte de ustedes con los derechos humanos? ¿Son los grupos juntos? Es lo primero que pensamos en Rosario, porque detrás de ese templo funcionaban las oficinas del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Ah, es que ustedes son muy comprometidos, ¿eh? Y llevaron cosas que encontraron en la oficina del Movimiento Ecuménico al templo y armaron todo ahí un... Incendiaron adentro el templo. Y ahí se incendió, el templo se incendió. Pero después fue el sábado siguiente a la celebración interreligiosa en la catedral, ¿se acuerdan? Que estuvo este grupo fascista, elefebrista, que agredió, que entró. Y pretendiendo imponerse en contra de una celebración interreligiosa en la catedral. Pero justo ese sábado siguiente entraron a la iglesia nuestra, que está en Corrientes, al 700, y destrozaron el órgano de tubos. Que eso también es patrimonio. Es patrimonio así de la ciudad y incluso fue reparado con un proyecto de la misma ciudad para que esté en funcionamiento, porque ahí se hacen conciertos. Pero es muy grave esto. Y otros destrozos varios. Que no hubo tampoco tanta repercusión, ¿no? No, no. Yo me enteré de esto con la gente de Rocky Vida, el día, el sábado 30, y fundamentalmente, bueno, primero ponerme a disposición para ver las reparaciones y las cuestiones y ver con la ciudad, qué se puede hacer. Supongo que de los organismos de la ciudad alguien se debe haber comunicado con ustedes de cultura, de diversidad. Pero fundamentalmente, bueno, reiterar nuestro repudio a estos accionarios violentos, como cuando cada vez que hacen una esvástica o... Hubo varios templos, cristianos también, católicos. Hubo la catedral de Mar del Plata, otra iglesia evangélica en el interior. Fue toda esa semana pasada. Pero qué raro, porque, a ver, viene habiendo toda una discusión esta de antisectas y todo esto, que viene cobrando alguna virulencia, hay situaciones confusas en Córdoba, porque quienes dicen combatir la trata acusan a grupos religiosos de explotación sexual, bueno, pero ahí yo creo que hay que poner la lupa en la no discriminación de ningún grupo religioso y si hay una situación de explotación sexual, ver realmente cuál es la punta del ovillo y ahí debe haber alguna discusión de otro tipo. Pero, realmente, que haya atentados o hechos de violencia contra templos, contra instituciones realmente históricas, reconocidas, en este caso me suena a esto de los derechos humanos y... Sí, fue llamativo porque, como decía la hermana, en esa semana también hubo ataques a parroquias católicas, digamos, o sea, fue un... O sea, iglesias católicas, la iglesia metodista... ¿Y las iglesias católicas que fueron atacadas también tienen vinculación con los derechos humanos o con el Papa o con alguna cosa...? Concretamente, así que estén por el tema de derechos humanos, no, pero sí por ahí son parroquias, en lugares comprometidos... Socialmente comprometidos. Creo que también hay muchas cosas que juegan en esto, en un tiempo de tanto cambio, de cambios tan profundos, hoy hablábamos de una iglesia que va cambiando y se va acercando... Hay cambios que se ven en nada... Claro, también se dan los fundamentalismos, ¿no? El miedo al cambio, a todo lo que genera inseguridad, hace que algunos grupos también se asienten en una actitud muy fundamentalista, ¿no? Y uno quiere caminar hacia la integración y hacia... Es decir, esto, bueno, de la riqueza con la diversidad, ¿no? Sí. Al Pastor Eduardo le quería preguntar, ustedes tienen un trabajo cotidiano, comprometido, solidario, ¿cómo puede hacer la gente que quiere colaborar en un barrio? O sea, la manera de acercarse a los lugares de la religiosidad no es solo por el culto, sino que también hay compromiso que se puede asumir de otra manera, ¿no? Ajá. Sí, mirá. En general, digo, nosotros a veces reprochamos a la sociedad porque pareciera ser que no... que cada cual es la suya, ¿no? Pero sin embargo, creo que en general hay una... hay una tendencia hacia la solidaridad. Creo que esto se expresó más claramente cuando fue la tremenda crisis del 2001, digamos, que se sostuvo, sobre todo cuando el Estado estaba desarmándose por la solidaridad que expresaba la gente en las parroquias, en las organizaciones comunitarias, eso fue claro, ¿no? Y bueno, a mí me parece que también, como decía la hermana recién, en esto de que en este momento de crisis también hay gente que se está planteando poder vivir su vida de fe desde un testimonio concreto. O sea, no solamente como de la manera clásica de ir a la iglesia los domingos y nada más, sino que eso se manifieste en cuestiones concretas, ¿no? Y me parece que, bueno, eso es cuestión también de poder ver qué está pasando alrededor, digamos. Siempre hay espacios en donde la gente está necesitando. Digamos, en cada barrio, en cada zona, siempre hay zonas más postergadas donde uno se puede acercar o iglesias, ya sea católicas o evangélicas, donde poder preguntar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede brindar, ¿no es cierto? Y en el caso de la colectividad judía o de la comunidad judía, ¿también hay trabajo social o cómo se organizan? Bueno, yo quería agregar a todo esto que estamos diciendo, que me parece que este fenómeno, y ahí voy a tu pregunta, tiene que ver con que la decisión religiosidad, protegida por el santuario, de la vida ética, pública, concreta, cotidiana, me parece que somos muchos ahora los que estamos manifestándonos por coordinar estos dos ámbitos. Entonces, la verdad que no podemos pensar en ninguna de nuestras tradiciones religiosas si no es a partir de un compromiso ético con el prójimo, cualquier otro prójimo en situación de necesidad. Entonces, ninguno de nosotros en sus templos predicaría jamás una religiosidad que no tenga que ver con eso. Hoy en día ya nuestros congregantes se identifican con la tradición religiosa porque celebran adentro del santuario como celebran, pero a su vez porque en la vida cotidiana tienen opciones desde nuestras congregaciones para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Entonces, por supuesto que son muchas las congregaciones, las iglesias, los templos, las sinagogas, que tienen grandes campañas de acción social, grandes departamentos de ayuda al prójimo y la colecta no va solo para el culto, la colecta ahora va para el que necesita que a veces no está dentro de nuestras congregaciones. Qué bueno. Y lo que pasa es que a veces no... A ver, las campañas más de la Iglesia Católica se conocen así como más extendidas. Nosotros, por ejemplo, sabemos de la AMIA como una institución de la colectividad judía pero a veces el prejuicio o la desinformación hace que uno crea que, por ejemplo, ustedes están más centrados en temas educativos o en temas con adolescentes, ahí hay como compromisos muy notables, pero otro tipo de colectas o de intervenciones, por ejemplo, hay grupos de la comunidad o de la colectividad judía yendo a trabajar a villas o a asentamientos más humildes o con indígenas. Sí, hay programas de jóvenes en el Conurbano Bonaerencia, hay programas de jóvenes en las provincias también, en diferentes instituciones judías. Hay farmacias comunitarias, hay roperos comunitarios, hay ayuda alimenticia hasta el día de hoy, en diferentes congregaciones, en diferentes estilos, o una vez por mes o comida todas las semanas, o desayunos todos los días. La idea también es que la democracia va mejorando y estas situaciones de emergencia, como era el comedor, el ropero, etc., la verdad es que lo que queremos y trabajamos es para que desaparezcan. Por eso también es importante, no dar el pescado, sino enseñar a pescar, un poco la idea de la organización social. Ustedes han tenido mucho que ver con esta reparación histórica y con esta construcción de la democracia, con la lucha por los derechos humanos, en momentos en que a veces otras iglesias, otros cultos, estaban no todo lo consolidados en esta pelea. Y ahora, bueno, se ven los frutos, a veces con dificultades y no sin costos, pero me parece que en ese sentido estamos conmemorando también en breve 30 años de democracia y la construcción social de la democracia no es solo los partidos políticos o votar, sino también cómo las instituciones de la democracia van mejorando, ¿no? Sí, la apuesta de nuestra iglesia como de nuestras comunidades también ha sido esa de apostar a la democracia e ir sosteniendo estos procesos de distintos niveles. Yo querría subrayar lo que decía la Rabina Silvina, en que hay mucho trabajo desde las mismas comunidades, que entonces por ahí no está así tan articulado y tan vistoso, pero en cada una de las comunidades hay algún tipo de... Yo podría hacer una enumeración muy semejante de roperos, de alimentación, de acompañamiento, incluso de temas como el de trata y tráfico que se están haciendo procesos para tener informadas a nuestras comunidades, para poder estar atentas... Es muy importante. ...a esa situación y contener situaciones... Muy importante. La capilaridad social en la detección de la situación y el acompañamiento en la salida, ¿no? Claro, pero después nosotros tenemos comunidades, no solo de la iglesia metodista, sino del espacio de iglesias como la iglesia valdense o luterana, en las que nos movemos en lugares de frontera, por ejemplo, o de distintos partidos del Gran Buenos Aires, donde estas temáticas son como el de drogadicción, son temas donde se abordan más desde la comunidad, que es de una superestructura nacional o de otra organización, y que tienen esa validez de que las comunidades son parte de su comunidad inmediata. Entonces tienen una inserción mucho más... Yo quiero que nos vayamos antes de poner un tema que puede generar más conflictividades que el ecumenismo que las caracteriza, pero se está debatiendo del Código Civil, salió una sanción de Senado, y ahí hay menciones al tema de la iglesia como sujeto de derecho, persona jurídica, derecho público, y las otras religiones sigue esta cuestión de que tienen que convertirse en asociaciones civiles, que nosotros desde el INADI criticamos, que planteamos un despacho. Entonces, por supuesto que hay cuestiones que tendrían que ser del orden del debate constitucional, pero ha habido reflexiones sobre este tema, más allá de otros puntos de debate, pero para poner este por lo menos. ¿Qué ha pasado? Bueno, el artículo 146 es conflictivo, conflictivo, y hemos tratado de hacernos escuchar, pero parece que no fue suficiente, porque convoca múltiples problemas. En principio, cuando una organización religiosa no tiene una entidad como tal de organización religiosa, está sometida a cumplir jurídicamente la legalidad de una asociación civil sin fines de lucro, como si fuéramos, por ejemplo, un club deportivo. Y esto abre un tema de organización que es el siguiente. Vos tenés una comisión directiva que co-gobierna con un pastor o con un rabino. ¿Quién lidera la organización? Entonces uno tiene que hacer una ficción de gobierno con actas, con votaciones, cuando en realidad lo que nosotros pedíamos era, y no es en detrimento de la Iglesia Católica, por favor, que no se entienda esto, para nada, si nosotros pedíamos que se genere una figura jurídica de organización religiosa. Específica. Específica. Que no tengamos, que la Inspección Nacional de Justicia no sea la que pueda intervenirnos en caso de que no se cumplan todos los requerimientos. Bueno, pero tenemos hasta marzo para volver a pensar algunos puntos, algunos temas y poder reflexionar. Nos quedan minutitos nomás. Entonces yo prefiero un minuto dividido en 30 segundos cada uno los votos o los deseos de este cierre del año, por favor. Bueno, que esta Navidad realmente sea motivo de esperanza, de aliento para todos, que todos nos sintamos convocados y provocados a poder poner, a ser de este mundo en el que vivimos un espacio de humanidad, porque eso es lo que celebramos, el Dios que asume la plena humanidad y cuanto más humanos, más transparencia de Dios. Todo lo que atente contra la dignidad del ser humano no es del querer de Dios. Entonces, Dios quiere que el hombre, la mujer, el pobre vivan y eso es mi voto. Eduardo. Estaba, leí un poema hace poco de un muchacho amigo que sintetizaba, entre sus párrafos, sintetizaba el tema de la Navidad como decía, la Navidad es ver a un niño sonreír. Y a mí me parecía que es una imagen bonita porque cuando uno ve a un niño sonreír es como que se conmueve el corazón. A veces uno anda a las corridas, anda con el traje en diario que la plata no alcanza, que hay que comprar esto o aquello y nos olvidamos de la sensibilidad, nos olvidamos del otro. Y de verdad que, digamos, estaría bueno que esta Navidad nos abra el corazón, que a veces estamos un poco duros de corazón, que nos sensibilice el corazón porque, si no, digamos, bueno, los síntomas de nuestros corazones duros, digamos, están también, se ven en la calle, se ven, están a la vista. Silvina. Para todos mis hermanos cristianos que me sientan presentes en su mesa celebrando esta fiesta de la humanidad y de la salvación. Y para todos los habitantes de este hermoso y querido país, que todos tengamos luz, que tengamos paz, que tengamos las mesas llenas de alegría y sobre todo de comida para todos. Seguro. Pastor, Daniel. Sumando, y no queriendo decir algo distinto, justamente en estos 30 años de democracia, reconocer el camino que estamos transitando hacia esa plenitud de democracia y reconocer en eso que la diversidad es una gran riqueza justamente para esta dignidad humana que Dios, cualquiera de las versiones que creamos en Él, quiere para todos y para todas. Bueno, no nos vamos del problema sin decirle feliz cumpleaños. Bueno. Pastor Daniel. Y bueno, lo mejor para todos y todas, mañana feliz Navidad para todos los cristianos, para todos los creyentes. Y vamos a seguir trabajando desde acá por un Estado laico para que reine la diversidad religiosa, el pluralismo, como corresponde a este país que es de todos y de todas. Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias. Y me voy más buena, rodeada de tanta gente que hace el bien todos los días. Muchas gracias. Gracias a vos. Créditos Pymes ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0800 22 2400 Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Mocardelli, ¿probó con Quiñela Plus? Con Quiñela Plus tienes un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos y puedes ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia.